La dinámica que vamos a utilizar es que cada relator de grupo tiene un espacio de hasta 15 minutos para exponer las conclusiones que llegaron en la discusión de la pregunta generadora. Vamos a ir en orden con el grupo número uno. Buenas tardes a todos y todas. El grupo con el que compartí nos correspondió qué se entiende por educación pertinente. Es posible que muchos modelos educativos estén agotados y aún así se insiste en utilizarlos. Durante la discusión, bueno, la dividimos en dos etapas. Primero, qué se entiende por educación pertinente y para ello, pues, tomamos en cuenta varios elementos. Sí es importante que una educación pertinente en el siglo XXI, tenemos que decir que es una educación integradora. Esto quiere decir que esa educación integral se fundamenta en lo que es las necesidades que tienen los aprendientes dentro del contexto social en el que están inmersos. Para ello, tenemos que tomar en cuenta desde la parte individual, sus condiciones como un ser individual, pero también la parte social o colectiva. Y por eso, desde esa perspectiva, pues, tomamos en cuenta dentro del grupo lo que es el ser mismo, ¿verdad? Este, con sus necesidades, también el hacer, ¿verdad? Cómo va a compartir dentro de un grupo social el, perdón, el conocer, ¿verdad? También dentro de todas esas gamas de conocimientos que están dentro de su contexto. También, este, dentro de esto, pues, tomamos el teórico, ¿verdad? Que han tratado el asunto de hablar de pertinencia educacional. Cuando se habla de pertinencia educativa, entonces, es muy importante elementos claves. Primero, que la educación tiene que adaptarse a las necesidades que tienen los aprendientes, al grupo social donde está inmerso. Ese contexto donde se desenvuelve, sabemos que el contexto es algo muy amplio y que ahí está la historia de esas comunidades, sus tradiciones, costumbres, la parte ambiental que tanto nos preocupa hoy. Entonces, es muy importante cuando hablamos de una educación pertinente que sea realmente atinente a las necesidades, ¿verdad? Que tienen los individuos dentro de la sociedad o dentro del grupo social donde están inmersos. Dentro de esta educación pertinente, nosotros compartimos que hoy día, pues, nosotros vemos que las necesidades de las nuevas generaciones cambian. Y ese cambio muchas veces no se toma en cuenta porque hablábamos que, por ejemplo, estamos con modelos educativos del siglo XIX. Nosotros profesionales del siglo XX y atendiendo poblaciones del siglo XXI. Entonces, es la gran fase que se da, ¿verdad? Dentro de esa pertinencia de educación, ¿verdad? Que necesitan hoy nuestros aprendientes. Como facilitadores, entonces, ¿cuál es el rol que nos corresponde dentro de este nuevo cambio que tenemos que promover, ¿verdad? Es lo que tenemos que dilucidar dentro de una educación pertinente. Bueno, también, cuando decimos, ¿es posible que muchos modelos educativos estén agotados? Es claro que los modelos educativos están agotados. Por supuesto que son modelos educativos implantados que hemos traído de otros contextos y lo aplicamos a los contextos educacionales nuestros. Y desde esa perspectiva, ¿verdad?, seguimos trabajando un modelo tradicional, un modelo donde vemos, ¿verdad?, que la educación bancaria es lo que predomina. Como bien lo decía Freire, ¿verdad?, estamos promoviendo, ¿verdad?, reproduciendo y no estamos transformando ese quehacer diario de los jóvenes. Entonces, los modelos tradicionales que seguimos aplicando, muchas veces no atienden a las necesidades que tienen los educando, ¿verdad?, en cualquier contexto donde nos movilicemos. Porque son modelos que no surgen de las necesidades propias, ¿verdad?, de nuestro ambiente, de nuestro contexto. Y por eso es que ya esos modelos no son prácticos. Por supuesto, entonces, que estos modelos educativos no responden a la realidad en la que estamos viviendo, en la que viven nuestros estudiantes y que nosotros mismos, muchas veces, ¿verdad?, por no salir de ese estado de confort en la que estamos, seguimos reproduciendo, seguimos siendo reproductores. Como bien lo decía Victoria Peralta, ¿verdad?, debemos nosotros salir, ¿verdad?, de esos espacios confortables y jugar un rol de facilitador, de guía, de orientador en los procesos educativos, donde el estudiante, donde el estudiante o el aprendiente es el que va a construir, y nosotros somos facilitadores del proceso. Como lo decíamos, hay mucha resistencia, hay mucha resistencia al cambio y también lo vemos con las necesidades cambia, ¿verdad?, en una sociedad donde los muchachos ahora con las nuevas tecnologías, ¿verdad?, de la comunicación, muchos profesionales, hay un desfase, no utilizan las herramientas tecnológicas, no les llama la atención, ¿verdad?, y no quieren cambiar también. Entonces, vean que el problema de implantar modelos es una situación, y el otro problema lo tenemos al interior, que es la resistencia al cambio. Eso sería. Buenas tardes. Un aplauso para la compañera. Mi nombre es Odiño Hernández, yo soy de la sede de la UTN de San Carlos, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes, y tener la oportunidad de conversar sobre esos temas que son tan interesantes, que muchas veces en la universidad, a veces como que recientemente como que se dan de lado. Es difícil que contestemos en una hora a una pregunta que viene de principios de los tiempos, pero yo siento que podemos empezar diciendo lo que nos decíamos rolando en la mañana. Vivimos en un periodo de historia en donde es imposible que conozcamos todo el conocimiento que se produce, y mucho menos pretender enseñarlo. Entonces, lo que buscamos es motivar en las personas ese deseo por aprender y por escudriñar, por indagar, por tratar de encontrar respuestas a aquellas preguntas que siguen siendo fundamentales para el desarrollo de la humanidad. En el caso nuestro, la pregunta dice, ¿cuál es la relación que existe entre la evolución de los sistemas sociales, políticos, y la evolución de la mente y el espíritu? Pero esta pregunta se abordó desde diferentes puntos de vista en los grupos de trabajo que teníamos nosotros, y en el poco tiempo que tuvimos, pudimos lograr captar algunas divergencias, algunas convergencias en la mente. En principio, uno de los grupos intentó, o intentamos definir lo que era esto, ¿verdad?, para poder establecer las diferencias. Cuando hablamos de sistemas políticos y sociales, hablamos de sistemas que son creados por el ser humano, son una producción social, estos sistemas están ordenados de una serie de tueropas que nos dicen más o menos cuál es, qué es lo que espera el grupo de nosotros para que el grupo funcione como tal. Entonces, los sistemas son una construcción social. Diferente de esto, cuando hablamos de la mente y el espíritu, llegamos a la conclusión de que la mente y el espíritu es propio del ser humano, con eso se viene. ¿Ok? Eso es el principio. Inclusive establecimos que en principio la mente y el espíritu condicionaban el sistema social que se iba a construir. Una segunda idea que establecemos es de que una relación que existe entre años es que el cambio es algo propio, tanto de la mente y el espíritu, como algo propio de los sistemas sociales y políticos. Nosotros entendemos que el cambio es propio de los sistemas históricos, de los sistemas naturales, el cambio es vida y el cambio, por lo tanto, se va a dar. No podemos pensar o al menos no podríamos argumentar con mucha facilidad el hecho de la esteticidad o que no haya dinámica en algún sistema de los que estamos hablando por acá. Es probable que algunos piensen diferente porque cuando hablamos de mente y espíritu sería un poco complicado pensar realmente cómo es hoy evolucionando o cómo ha ido cambiando si es propia la naturaleza humana de por sí. Un ejemplo de eso, uno de los compañeros nos decía que en un principio la filosofía clásica mente y espíritu se entendían como una sola cosa y posiblemente después del renacimiento separamos a la mente y lo relacionamos con el razonamiento y el espíritu con algo diferente. Bueno, es una forma de ver que definitivamente el cambio posiblemente sostenga una forma de explicarse o de sustentarse. Una tercera idea que logramos captar, la cual detuvimos también convergencia es que los sistemas sociales actualmente condicionan a la mente y al espíritu y en algunos casos lo condicionan tanto que inclusive prácticamente lo desaparecen o lo minimizan. Aquí hicimos un contacto también con las ideas que nos planteaba Lula Traya en la mañana creo que algún momento habló del yoga y decía que el yoga nos permite verlos hacia adentro. No sé, podemos decir que el hecho de que para que el ser humano pueda realmente tocar su yo interior pareciera que tiene que separarse del grupo. Yo no sé hasta dónde es personal que aporto, hasta dónde es posible generar un espíritu colectivo, una mente colectiva. Es mucho más complicado, ¿verdad? Es mucho más complicado que ese ambiente colectivo, ese espíritu colectivo exista y que realmente sea una representación de todos los miembros que están ahí. Este sistema social que condiciona la mente y el espíritu, aquí como le digo, tuvimos unas cuantas divergencias, porque al principio se dijo en uno de los grupos de que ese condicionamiento era tanto que inclusive, como le dije a su plato, se lograba prácticamente desaparecer el yo interior de la mano de alguna forma. Y se ponía como ejemplo la cuestión de los valores. Se decía que los valores van cambiando, como dicen algunos, que hay una crisis de valores. Sin embargo, otro grupo aportó de que en realidad no es una crisis de valores, sino que los valores de alguna forma se van adecuando a los tiempos, o se van transformando. Los que cambian creo que dejaron por ahí son los sistemas de valores. Y nosotros inclusive aquí aportamos otra idea. Es un poco complicado, porque cuando nosotros hablamos de sistemas sociales, vimos como que el único sistema social que existe es el que nosotros conocemos. Y existen muchos otros sistemas sociales. Yo inclusive planteaba al grupo de que, sin entrar en posiciones extremas como el mundo musulmán, por decir algo que es lo que más usamos como ejemplo, pensemos aquí mismo en Costa Rica. Por lo menos de donde yo soy, en San Carlos, hay áreas muy cercanas a la ciudad en donde la gente no conoce en absoluto el sistema de valores que nosotros conocemos. Esa gente, por ejemplo, no se está preocupando por la tecnología, no se preocupa por una tarjeta de crédito, no se preocupa por cuánto me está afectando a mí una tablet a los niños. Eso no existe. Pero nosotros insistimos en creer que el sistema de valores que conocemos es el sistema universal. Yo no sé, sería un poco atrevido también decirlo, por lo cual yo podría plantear de que, a nivel planetario, esto que llamamos sistema de valores, no sé si representará el 20, 30, 40% de la sociedad, lo que llamamos la sociedad de pica, básicamente del norte del planeta. Habría que ver, por ejemplo, en África, cuando la gente camina 50 kilómetros para conseguir agua, se verían afectados por esos sistemas de valores, e inclusive si se preguntarían hasta dónde el sistema social condiciona el espíritu o la mente. Yo creo que en esos lugares más bien la fortaleza del espíritu o la mente es lo que lo mantiene vivos. Entonces ahí tenemos otro aspecto en el cual podemos comenzar a preguntarnos hasta dónde esos condicionamientos se dan y en qué sentido. En definitiva, es un poquito complicado para llegar a conclusión de pronto. Posiblemente lo más importante es entender que en tanto tengamos la capacidad y el deseo de hacernos esas preguntas y tratar de construir la respuesta, nosotros mismos ya estamos avanzando mucho. Si como decíamos hablando a ella en la mañana, nos gana la inconsciencia y lo que era el deseo de no hacer absolutamente nada y ni siquiera de crear en las universidades el espacio para preguntarnos ese tipo de cosas, ahí sí estamos perdiendo posiblemente la batalla, por lo menos, en lo que a nosotros nos corresponde. Porque si bien es cierto, como dije hace un rato, no toda la sociedad o no todo el planeta está condicionado de la misma forma, sí podemos decir que la sociedad africa del norte del planeta tiene una gran capacidad para condicionar a las más pobres por el control de los medios de comunicación. Se podrá encontrar posiblemente lugares como el Nepal donde se encuentra el anuncio de la Coca-Cola, donde el fútbol en todas partes llega en ese momento y eso es precisamente por medio de la televisión, por medio de la radio, por medio de la internet, etc. Entonces, repito, aunque esos lugares de alguna forma están en cierta forma vacunados contra ese acondicionamiento social, nada nos garantiza que eso va a seguir siendo así durante mucho tiempo. Básicamente, eso es lo que nos hacen los compañeros que quieren aportar algo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Patricia Cargo, soy docente de la sede central y el grupo nuestro tenía una pregunta, bueno, ustedes la pueden ver ahí en la pantalla, ¿es posible el cambio tecnológico, ideológico y económico al prescindir de la dimensión espiritual? Antes de mostrarles lo que algunos de los grupos dijeron, quiero recalcar o hacer una observación que considero importante y son algunos conceptos que todos, incluso los grupos que acaban de exponer, en esos conceptos coincidimos. Son palabritas claves, por ejemplo, hablamos de valores, hablamos de calidad de vida, hablamos de la intimidad, hablamos del espíritu, hablamos de la integralidad. Nosotros consideramos, bueno, esto que está en la pantalla es la respuesta de uno de los subgrupos, voy a permitirme leerla. La pregunta parte de un supuesto incorrecto, porque todas estas variables y otras implican al ser humano en su esencia y complejidad, porque este es un ser productivo, creador, trabajador, lo que imposibilita el prescindir de la dimensión espiritual. Son aspectos complementarios, entonces no es posible prescindir de estos cambios sin la variable espiritual. Otro de los grupos con relación a esta idea piensa que el espíritu, o la parte del ser humano que es el espíritu, es lo que trasciende. Entonces, esa trascendencia, o esa, sí, esa trascendencia hace que sea necesaria una búsqueda del bienestar humano. El bienestar humano se puede conseguir a través del bienestar económico, pero no a través de un comportamiento de cardume como hablaba don Rolando, sino a través del desarrollo del ser. De esto voy a hablar un poquito más adelante, voy a continuar con la otra idea. Vamos a entender que dentro del colapso que vive la Tierra como planeta de todos y todas en su curso y con una mala administración de los recursos, nos llama a la necesidad de enfrentarnos a nuestra propia extinción como especie, algo que nos compromete a la nueva política y concepto de la ecología, concepto que se amplía en la economía ecológica, que apunta a un ser humano más integral, lejos del mecanicismo, representando a un nuevo ser y dándole fin a la imagen de un ser que sólo produce, sinónimo de la economía convencional o tradicional. La tecnología no va a cambiar, simplemente no es rentable. Ya sabemos, tal vez si me lo sé, quienes mandan en el mundo y no van de la mano del nuevo paradigma científico que requiere la Tierra y los seres vivos que la habitan. Esto resume un nuevo ser con una vida más espiritual. Se debe aceptar el cambio ideológico, pero debe estar ligado a desarrollar un ser humano más ético y consciente de su entorno más equitativo. Se debe crear una nueva mentalidad que nazca desde el sistema educativo y desde los primeros pasos y un cambio de los gobernantes indiferentemente de la autoridad que ejercen y que ponen en riesgo la sociedad. Al darle importancia a preceptos como las artes, las letras, conjuntamente con las ciencias, se puede crear un nuevo ser humano con principios éticos, morales y éticoambientales mejores. La tecnología, la ciencia y la educación deben ir de la mano con el desarrollo humano sostenible, con valores y no en la línea de lucro, la corrupción, la inmoralidad que son verdugos de la humanidad en la actualidad. Hay otro grupo que prácticamente es lo que voy a exponer como conclusión. ¿Dónde está? ¿Más bien? Y es la idea, esta de la trascendencia, es la idea de esta parte. Porque yo creo que para cerrar y resumir los conceptos que se han expuesto todos los grupos, no están. Bueno, la idea es precisamente que los sistemas tecnológicos, económicos, ideológicos deben de ir de la mano del desarrollo del ser. No podemos pensar solamente en un ser económico o en un ser lleno de conocimiento, sino debe ser un ser integral, un ser de valores, un ser que es una persona que se preocupe más por el ser que por el tener. Y dentro del contexto de este congreso que es de humanismo, estamos hablando del nuevo humanismo. El otro grupo, para finalizar, a mí me preocupó al principio cuando ellos expusieron, porque vean cómo empieza esa exposición. Dice, sí es posible separar la tecnología, la ideología y la institución y lo económico. ¿Y cómo? Se acabó de decir que es integral, pero agrega. y eso es lo que ha pasado hasta el momento actual, por lo cual estamos al borde del desastre. Sin embargo, la espiritualidad es intrínseca al ser humano, dada su relación cósmica que promueve del Big Bang. Esta relación aclara la diferencia entre religión y espiritualidad. La formación en general y la visión de humanidad y desarrollo han minado esa condición intrínseca. Este es el momento en que diferentes descubrimientos científicos y tecnológicos han demostrado la relación indisoluble entre la ciencia y la espiritualidad a partir de la recuperación de valores éticos intrínsecos a la vida. La parte espiritual del hombre es del hombre. La relación del hombre con Dios o con el cosmos como usted lo quiere llamar es intrínseca del hombre. No podemos hacer una separación si queremos mantener un desarrollo económico un desarrollo ideológico un desarrollo tecnológico un desarrollo institucional si separamos la parte espiritual de todo lo demás. Muchas gracias. ¿Cómo están? Yo soy de la hermana República de Pontarienas así que muchas gracias por invitarme. ¿A quién le gustan los cuentos infantiles? ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más? Excelente. Hay un autor que me gusta mucho que se llama Juan Ramón Jiménez que escribió un libro maravilloso que se llama Platero y yo. ¿Alguien lo recuerda un poquito? Sí. Hermoso, ¿verdad? Sí, hay una pequeña historia de Platero y yo que cuando hicimos el trabajo ahora me llamó me lo recordé. Es una de esas historias que dice La flor del camino. Ese cuento más o menos dice qué pura Platero y qué bella es esta flor del camino. Pasan a su lado todos los tropeles, los caballos, los toros, los potros, los hombres y ella permanece iniesta, malva y fina en su hallado solo sin contaminarse de impureza alguna. Todos los días cuando antes de subir la cuesta tomamos el atajo tú la has visto en su puesto verde ya consciente el robo de una abeja o el voluble adorno de una mariposa o está llena cual una breve copa del agua clara de una nube de verano. Esta flor vivirá pocos días de Platero pero su recuerdo de ser eterno será como un ejemplo sencillo y sin término de la nuestra. Y así Juan Ramón Jiménez compara la vida como la vida de una flor que nace crece y después desaparece. Es decir los seres humanos estamos en constante transformación. A nosotros nos tocó una pregunta relativamente sencilla obvia y es sobre cuál es el papel que juega la educación superior en la transformación del individuo y ahí es donde fragmentamos un poquito la pregunta y decidimos definir cuál individuo y es que en la universidad hay tres tipos de individuos los académicos tenemos que transformarnos nosotros los académicos nuestra visión de ese docente que llega a dar clases y se va de esa metodología cómoda repetitiva recuerdo que una vez una compañera me dice es la primera vez que vas a hacer este curso ¿verdad? digo sí hay que planear pero por dicha ya una vez por planeado el primer año el curso ya después no hay que volver a planear más porque uno utiliza el mismo planeamiento la misma comodidad tenemos el administrativo ¿debe la estructura universitaria transformarse para estar acorde con las nuevas pensamientos? por supuesto y el estudiante ese estudiante que viene de la escuela y el colegio adaptado a la repetición y es aquí donde hablamos de la lora silvestre y la lora cautiva en mi casa yo estoy violando la ley para que no le comuniquen a la policía mi hermana decidió llevarse un periquito que ella tenía en la casa de la casa de ella pero entonces fue y me lo dejó a mi casa y ahí ella llega y el condenado perico se escapó un día y ahí mi hermana luchó hasta que finalmente el perico volvió a la jaula casi tres días el pobre periquito muriéndose de árbol porque no saben cómo vivir en el mundo silvestre y el perico ahora está de nuevo él solito bajó a meterse en la jaula donde tiene la comodidad de no pensar cómo sobrevivir sencillamente está ahí esperando la comida el periquito silvestre tiene que defenderse y aprender día a día cómo hacer las cosas es decir ¿cómo se han dicho que ese repite como una como una lora ¿verdad? tenemos administrativos loras docentes académicos loras estudiantes loras que repetimos modelo de comodidad de memorización y hasta sabemos funcionar dentro de ese modelo ¿no es así? la universidad debe proveernos y generarnos las transformaciones transformación de qué de la estructura universitaria puede que uno como docente quiera hacer algo nuevo introducir en sus clases aspectos novedosos pero la estructura es dificilísima ¿verdad? no nos deja realmente hacer los cambios ¿debe el docente transformar su visión como académico? pues claro no ser más ese docente que nada más llegar a clases decía un compañero del grupo que él recuerda en su vida como adolescente como la clase incluso continuaba a veces en la cafetería tomándose un café con los estudiantes conversando más allá de la hora de la clase hoy es casi una cuestión de marca entrada y marca salida el estudiante mismo de ser un estudiante tradicional a uno propositivo esa es otra transformación enorme por lo tanto llegamos a la siguiente conclusión hay dos en realidad la primera es que la universidad debe visionarse como un organismo vivo como esa flor del camino que se transforma día a día debe autoorganizarse sin espacio ni tiempo como la vida que nos transformamos continuamente y si se permite y se permite caminar por procesos de autoaprendizaje en ese sentido y la última conclusión es donde creemos que la biopedagogía nos debe dar muchas respuestas aprender de la naturaleza misma que todo cambia y debemos cambiar a medida que el tiempo nos lo exige así que esas fueron nuestras conclusiones y los dejo con el número cinco bueno yo no les preparé ningún cuento pero espero dar fiel a ver fieles ideas de lo que se discutió en el grupo cinco en la cual soy portavoz yo soy Andrea Barrantes y las preguntas que correspondían a nosotros dicen ¿desde qué dimensión del humanismo puede transformar la ciencia y la tecnología y se aprueba con alguna más que decía es posible premiar la práctica científica y tecnológica desde la realidad cultural e histórica de cada sociedad a partir de una relación entre democracia y amor el grupo entonces decide por ejemplo que la dimensión de la cual se debe partir es justamente entendiendo al ser humano como punto de partida y que este ser humano es el que tiene la posibilidad de poder transformar todo lo demás ¿verdad? todo lo que crea todo lo que transforma se hablaba de que sí es importante poner atención a que esta visión de transformación debe ser inclusiva para poder profundizar sobre una idea que hizo ECO ¿verdad? en el grupo que tiene que ver con qué tipo de seres humanos o personas queremos ser también se decía que para poder permear esta 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 relación ¿verdad? es importante tomar en cuenta primero la posibilidad de transformarse dentro para poder transformar a los demás y que en esta forma en que yo me transformo como individuo voy transformando a todos los demás como un efecto multiplicador y que requiere ciertas características entonces ahí sí se rescataba un poco la idea o algunas de las ideas que mencionaba don Rolando en la mañana como el tema de la pasión para poder hacer distintas cosas contextualizar al individuo en tiempo y espacio que la persona sea propositiva por sobre todo y que tenga además arraigado este valor de la solidaridad para que pueda hacer diferencia en relación con sus otros profesionales ¿verdad? se decía que es importante que el profesional científico técnico lo que sea ¿verdad? vaya a tener esta capacidad de amor de contacto humano de que sienta las necesidades de que sienta el compromiso para poder generar una ciencia y una tecnología diferente la visión humanista entonces de la que nosotros estamos hablando y que permite justamente esta transformación es una visión inclusiva activa por parte de las personas y se hablaba entonces de persona como constructo social como individuo como capacidad de razonar con espíritu y demás hubo algunos disenso importantes ¿verdad? primero se planteaba la idea de que hubiese sido muy interesante que pudiésemos plantearnos nuestras propias preguntas en relación con lo que tiene que ver con ciencia y tecnología y estas relaciones ¿verdad? y también sobre otro disenso ¿verdad? tiene que ver con la posibilidad de la transformación porque un grupo argumentaba que si es posible transformar la ciencia y la tecnología desde una visión humanista que son producto de la actividad humana pero hay otro grupo que dice que no necesariamente se puede transformar la ciencia y la tecnología porque estos estos dos ¿verdad? están siendo consideradas ¿verdad? por grupos dominantes que no les interesa para nada tomar en cuenta el humanismo ¿verdad? para poder transformar lo que hacen actualmente nuestro grupo partió de una serie de situaciones o casos ¿verdad? hablamos por ejemplo del tema de los transgéricos y también hablamos sobre el tema de los recontos en vitro y también hablamos sobre muchos otros casos que ahorita voy a profundizar pero que si se mencionaba que todos estos casos podían verse distintos ¿verdad? si se toma en cuenta este valor del amor o esta relación del amor hacia los otros seres humanos hubo disenso en relación con la democracia ¿verdad? pues se decía que la democracia no se veía tan latente o tan evidente como el tema del amor ¿verdad? y se profundizó justamente en este tema de la democracia en otra pregunta ¿verdad? ahí implícita que tiene que ver con el avance de la tecnología versus el avance de la ética porque se dice que la tecnología avanza muy rápido pero no así la ética y eso es lo que hace que haya una serie de confrontaciones ¿verdad? en relación con los avances científicos y sus aportes a la humanidad la formación humanística es fundamental y es fundamental también retomar algunos valores históricos y culturales principalmente ante una generación como la que estamos viviendo ahora donde la mayor de las premisas es sobre el ser o el tener de decir algo por lo que soy o algo por lo que tengo y que ahí la visión humanista es fundamental se mencionaba entonces y con esto termino en que para poder establecer una dimensión humanista es muy importante generar este sentido de curiosidad de criticidad y reflexión en las personas pero mencionábamos por ejemplo el hecho de que hay avances científicos que como ciencia aumentan y mucho ¿verdad? el aporte en esa área pero no así en la parte social y uno de los ejemplos era el déficit detencional se mencionaba por ejemplo que la vitalina ahorita es uno de los medicamentos más distribuidos ¿verdad? y el déficit detencional pues es una de las enfermedades también que enfermedades entre comillas ¿verdad? que está apareciendo masivamente en nuestros niños niñas y adolescentes este 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 fallecimiento hace que sea medicado para que pueda poner atención y por tanto su capacidad creativa su capacidad de descubrir de ser curioso va siendo mutilada y cuando se llega a nivel de educación superior pues ahí sí se le vuelve a decir a la persona bueno saque su creatividad saque su innovación reflexione y critique ¿verdad? y ha pasado por un periodo ¿verdad? de adormecimiento bastante importante entonces sí es importante que tengamos en cuenta esas dimensiones de humanismo para poder empezar con esta tarea tan importante que es la transformación de esta nutrición muchas gracias aplausos yo quisiera compartir algo quizás preguntarles ¿cuántos de aquí son de otras áreas científicas? levanten la mano por favor ingenieros tecnólogos ok gracias gracias creo que eso es un desafío para todos nosotros que estamos casados con mi marido creo que nosotros estamos convencidos de que es importante hacer esta relación entre ciencia y el tecnologismo pero creo firmemente que nos hace falta llegar más hacia esos científicos y tecnólogos y convencerlos a ellos de que realmente la formación humanística es necesaria para poder formar a ese nuevo ser humano es un cómic pero estamos con una metodología del siglo XIX ¿verdad? con estudiantes del siglo XI si no nos llevamos al campo si no nos sensibilizamos con la realidad que está viviendo nuestro país nuestro entorno o la profecia de la comunidad de la región donde damos impartimos acciones o enseñamos hacia aprender no nos damos en realidad a lograr que ellos apoyen y se sensibilicen con esa parte humana o esos mismos que desde aquí estamos ahora en ese momento como yo aquí yo por mi profesión he tenido que trabajar en el campo y lo que ha sido en el campo ha sido un complemento más grande que nuestro y eso lo tengo para hacer atención para que ya que estamos componiendo un campo que viera de ser parte de este que este es un tono que estamos enseñando ¿verdad? ¿me llaman? no, es un poco cuando decías eso yo creo que es la experiencia de conversos de la tecnología y la mía hemos como hablado de nuestro curso lo hago de la moda en la universidad y la universidad central y hemos tenido una experiencia en la de este tiempo que nosotros tenemos cuatro años de estar trabajando de manera conjunta a través de líneas conferencias y tenemos también la experiencia de hacer una intervención de la pública y de la institución de la vida comunitaria y esto realmente es una transformación de nuestra cuando vemos los resultados y las experiencias que ellos no se pierden somos muchísimos de la experiencia obviamente como decíamos en la institución el curso no va a familiar pero si toca la sensibilidad y sigamos los efectos que tiene a nivel personal trabajando su ser gobierno bueno hay dos cosas que quiero decir que es una intervención una es la certificación que puede tener como un puesto en la historia y en el desarrollo universitario es una anécdota hace muchos años yo soy matemática y hay un señor que ha venido de Santa Rosa que se hizo en la historia y no es un tercera o un congreso en la historia y llegaron a la conclusión de que para nada se hizo la historia y la consigna fue abajo y ¿cómo? no escuché porque todo el que sabió lo escucha el ánimo mío de darles y asumir compromisos les decía las implicaciones que puede tener un encuentro de estos en el ámbito universitario les contaba que yo soy matemática y que hay un matemático geómetra de apellido Santa Ló se hizo un congreso en América del Sur de matemáticos y llegaron a la conclusión de que la universidad no se le dio nada la formación de los estudiantes y la consigna fue abajo de Euclides entonces vienen todos esos matemáticos y la angimetría ¿se imaginan ustedes lo que se le quitó a los estudiantes de tener la dimensión espacial en el dibujo las representaciones el modelaje bueno les respeto si no les gusta mi matemática pero si tuvo muchas implicaciones y de orden negativo ahora revertamos el cambio el tema aquí central es la importancia de las humanidades en la formación universitaria y yo compartía con don Enrique una preocupación que tengo a pesar de ser matemática yo amo los estudios generales y por eso estoy aquí creo los estudiantes de secundaria piden a sus papás que les permitan hacer su secundaria a través de estos exámenes a distancia que promueve el ministerio de educación para aquellos que no han podido seguir la educación formal y entonces esos estudiantes desde que están en octavo año empiezan a presentar noveno y solo llevan las materias básicas llevan entre comillas se entrenan para hacer exámenes para cumplir un requisito estos son los estudiantes que estamos recibiendo que formación humanística tienen ellos yo les decía a una madre de familia por favor me llame caso a su hijo una de las expresiones del ser humano es la poesía la pintura es entender qué me comunica el autor o qué denuncia el autor son medios de comunicación y misiva qué quiere decir el autor qué está denunciando este autor que es un representante de una comunidad mundial entonces yo digo que es importante que todo profesor universitario entienda que era formador no informador y que parte de esa formación es proponerle a los estudiantes casos que deban representar que deban analizar que deban sacar conclusiones pero el ejercicio se logra a través de los estudios generales con todo respeto les pido dos cosas fortalezcan no permitan que se ruminen nunca del currículo universitario al contrario hagan trabajos como estos encuentros y cierto lo que dice la compañera inviten a gente a las ciencias duras a gente de cualquier formación para que se sensibilice que los estudios generales no son un requisito que es parte de la formación integral del individuo gracias ¿qué más? ¿bueno? es muy interesante cada una de las cosas que se han estado mencionando o sea de esta comparto de vista sin embargo comparto una inquietud que tienen utilizando ciertas cosas internas especialmente porque si estamos hablando de los procesos educativos de la participación del humanismo en esos procesos educativos de los procesos pertinentes y significativos me pregunto ¿por qué no existe por qué no están presentes en este encuentro los estudiantes? sería fundamental conocer cuál sería la posición las inquietudes cómo perciben los estudiantes las estudiantes los procesos educativos porque cuando este elemento fundamental del que que es el común denominador de las personas que estamos acá tenga voz tenga voto podamos conocer su parte creo que ahí podríamos empezar a hablar de diálogo y de humanismo también eso sería gracias perfecto buenas tardes todos los temas registros desde la mañana en realidad que nos hacen reflexionar muchísimo gracias hay un aspecto importante que decía don Rolando en la mañana y él lo enfocaba tal vez desde el punto de vista político que es la pasividad bueno y desde el punto de vista académico decía la compañera ahora del grupo 5 que los niños ahora bueno la ritalina y todo esto y entonces y esa chispa y esa pasión y esa genialidad de dónde la vamos a sacar si tenemos a nuestros niños dormidos y qué está haciendo la universidad y qué están haciendo los académicos y qué están haciendo los investigadores y los psicólogos para decir no un momentico o sea este planeta todas las ideas y todas las buenas ideas nacen de la creatividad y la pasión y no o sea queremos el mismo sistema siéntese en ahí desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde ¿a qué? o sea ¿cómo estamos tratando a nuestros niños? entonces no podemos venir a romper un esquema en las generales en las humanidades como decía don Rolando en cursos en 4 cursos no hacemos nada compañeros o sea dejemos la facilidad y luchemos por los derechos de nuestros niños y rompamos el sistema pero hagámoslo o sea tenemos que averiguar es el cómo ¿cómo cambiamos ese modelo educativo? ¿y a quién le corresponde? a los académicos de este país con respecto a las competencias y a las ingenierías y a las competencias de las que decía doña Cano y decía doña Silvia en la mañana en la mañana nos traía un compañero que es ingeniero y decía ¿y por qué si es ciencia y tecnología y humanidad? ¿por qué yo no estoy ahí? ¿por qué no inventaron los ingenieros? y yo digo bueno es porque nos estamos enfocando en las humanidades y así no, no pero yo como ingeniero quiero quiero participar o sea quiero saber qué es esa humanidad o sea qué es ese plus que se está generando porque ellos son muy cuadrados o sea ellos son su área él mismo lo decía y cómo me involucro yo si no me participan entonces si es importante al futuro y como decía también el compañero Julio bueno los estudiantes son retos que se nos plantean retos que nos planteamos queremos transformarnos todo esto es un proceso estamos en constante proceso de aprendizaje y a eso vinimos muchísimas gracias muy bien muchas gracias bueno ya para finalizar en realidad reflexión final en el sentido de que digamos en una actividad de estas se presenta una propuesta metodológica y no está escrita en piedra ni es perfecta sino más bien todo lo contrario como decía un compañero hay que revisar hasta el instrumento con que se revisa y siempre esa revisión es lo que le da riqueza y produce conocimiento entonces todos esos aportes creo que son muy significativos y vienen a enriquecer el desarrollo de esta actividad si nadie más quiere hacer el mismo aporte entonces vamos a ir cerrando ya están abiertos aquí en la recepción los cinco kioskos de grupos para que se puedan anotar para el trabajo de mañana de acuerdo a su área de interés en la construcción del anteproyecto entonces antes de que salgamos pueden aprovechar para anotarse y así vamos avanzando el trabajo de mañana muchas gracias gracias Gracias.